¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, bienvenidos a otra edición de CEL TV Noticias. Como siempre, a través de esta pantalla, Canal 2, el canal de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Torquís. Como toda la transmisión, ustedes nos pueden seguir a través del cable de la fibra óptica, a través de nuestro portal, www.celtv.com.ar, a través de YouTube, también en la página de CEL TV. Son distintas alternativas que se han ido sumando, como también se ha sumado nueva programación. Esto es también importante destacar. De a poquito se va poblando la grilla, y hay más, va a haber más, sin ninguna duda, para que despierte el interés de la gente, distintos géneros que se van incorporando a nuestra pantalla. Y ya vamos a estar anticipando algo del 31 de mayo. Bueno, bastante para poder comentar de lo que es la pantalla de CEL TV, tu propia imagen, como lo dice el eslogan que utilizamos desde hace tanto tiempo. Señor Rodrigo Scamini, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Muy bien, muy bien porque está lloviznando. Creo que es la noticia del día. Después de mucho tiempo, recién recibíamos mensajes del sector, digamos, rural, donde nos estaban diciendo que, bueno, hace ya más de 30 minutos que está lloviendo de manera sostenida. Y nosotros estamos ahora dentro del estudio, tenemos entendido que nos estaban diciendo hace un ratito que todavía sigue lloviznando. Pero bueno, eso creo que es la noticia del día. Con la falta de agua que hace, hace ya tanto tiempo, a esta parte, bueno, por suerte, está lloviendo. Ojalá se pueda sostener. Uno sabe que durante este fin de semana va a haber actividad, muchas de ellas al aire libre. Pero realmente el agua se necesita. Y bueno, a ver, creo que tenemos que priorizar. En este caso hay una necesidad importantísima. La otra vez lo hablamos con algunos productores agropecuarios y nos decían lo que está costando tratar de que sus molinos puedan extraer agua para justamente las aguadas, tenerlas en condiciones para darle agua a los animales. Y estaba bastante complicado. Así que bueno, y ni hablar, las napas también aquí en Torquín, que si bien todavía no tenemos problemas, sí han evidenciado una baja importante. Pero bueno, contentos porque está lloviendo. Y hablando de la lluvia, vamos a meternos en el tiempo. Vamos a ver cómo está la temperatura en este momento. Ahí estamos con imagen de la Plaza Ernesto Torquín, la principal postal que tenemos los torquistenses. La temperatura en este momento encierra la ventana a 10 grados 4 décimas. La mínima fue de 5. La máxima esperada para hoy es de 14. En Villa Ventana, la actual 9 grados 2 décimas. La mínima fue de 8. La máxima esperada para hoy es de 13 grados. Y en Torquín, Ciudad Cabecera, la actual 10 grados 1 décima. La mínima fue de 6. La máxima pronosticada para hoy es de 15 grados. Baja temperatura, jornada obviamente con cielo totalmente encapotado, llovizna, pero bueno, creo esto, lo importante es que está lloviendo. Es la noticia del día para lo que es Torquín, si es una amplia región del sudoeste bonaerense. Bueno, ¿cuántos titulares dejó la charla de anoche con el intendente municipal? De todo, sí. Más allá, por supuesto, de la continuidad de algunas obras que tienen que ver con la parte pública, el tema fondo educativo por el otro lado también, que ya hace una semana ha empezado a ingresar, como decía el intendente anoche, alrededor de 2 millones, y no recuerdo 2 millones y algo, por día que está ingresando al municipio, en lo que tiene que ver con fondo educativo, lo cual va a permitir, bueno, seguir con algunas obras, relevamientos que se están realizando en distintos establecimientos educativos y el acompañamiento económico que suele hacer a través del fondo educativo el municipio también con los clubes del distrito de Torquín. También se refirió sobre lo que es la comisión vial, se refirió de qué manera va a, digamos, hacerse cargo el municipio operativamente, comentó también quiénes van a estar a cargo de lo que va a ser esta actividad que antes desarrollaba la comisión vial, ahora lo va a realizar el municipio de Torquín, que va a tener a Peruzzi y Gabela como responsables del área, más allá, por supuesto, de todo el personal que va a estar trabajando y que habitualmente lo estaba haciendo ya anteriormente con la comisión vial. Bueno, son algunos de los titulares, bueno, aparte política también, bueno, se han referido a algunos dichos que hubo en el Consejo Deliberante días pasados cuando se disolvió por mayoría la comisión vial también, así que bueno, como decías vos, varios titulares y la posibilidad, hoy una y media, después que termine el noticiero, de poder revivir, ¿no? Y aquel que no lo vio, bueno, tener la chance de poder ver y escuchar, sobre todo al Intendente Municipal. De todos estos titulares, algunos con un dejo de preocupación, como por ejemplo el tema del agua en Villa Ventana, algo que quedó picando, ¿no? Realmente hizo ruido, ¿por qué? Porque estamos ya ingresando en la temporada otoñal, ya estamos en el otoño y ya está haciendo falta agua en Villa Ventana y no es porque haya alguna bomba que no esté funcionando, sino porque realmente el recurso no está. Ha bajado el caudal del Chauzo Grande, poca posibilidad de perforación, han bajado las napas y todo esto hace, ojo, estamos hablando de otoño. Imaginás que falta transitar todavía periodos donde habitualmente el agua precisamente no abunda. Vuelvo a lo que decías vos recién, importante que llueva y que haya un buen milimetraje justamente para que las napas se recuperen. Pero hoy por hoy, en cuanto a recursos se refiere, digamos que Villa Ventana está a la altura prácticamente de la época estival. Esto es lo que dio a entender el Intendente Municipal y ya están todas las obras hechas, ya más no se puede hacer, están todas las bombas en funcionamiento, es decir, no es que se rompió alguna bomba, sino que directamente no está el recurso. Entre los temas que hablamos con Sergio Bordoni, este quedó con un dejo de preocupación realmente, bueno, Dios quiera porque acá dependemos de la madre naturaleza, no hay vuelta de hoja. Si no llueve, por allí podemos estar complicados principalmente en la zona de Villa Ventana. Bueno, tenemos sorteos en este programa, ya pueden comunicarse 4941-386-154-296-846. Estamos regalando dos bonos de la Noche Mágica, dos cartones para participar de la Noche Mágica del Club Unión. Mañana sábado, interesantísimos premios. Comuníquense, se anotan y después hacemos el sorteo. Pero no es el único sorteo que vamos a tener, Rodríguez. Bueno, así es, vamos a estar, bueno, primero vamos a dar la bienvenida a Willy. Bueno, a Willy, buenos días. Hola, Rodríguez, ¿cómo andamos? Bienvenido nuevamente. ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos. Bueno, hoy tenemos... Cuando terminen los sorteos, lo vamos a extrañar a Willy, vos sabés que lo vamos a extrañar, porque lo estamos viendo siempre con los sorteos de supermercados del porvenir. Así es, Rodríguez, firmes acá. Bueno, gracias por recibirnos en su casa, de primera como siempre. Y bueno, vamos a hacer el primer sorteo correspondiente al mes de abril. Vamos a recordar, antes de ir con los cinco sorteos, que, bueno, hubo cambio de fecha de lo que va a ser la cena, donde se va a estar sorteando ese equinómetro, ¿no? Así es, bueno, por determinadas causas que ya hemos... Ya se ha explicado. Ya se ha explicado en nuestras redes sociales. En su momento, bueno, hemos cambiado la fecha del sorteo para el 7 de septiembre de este corriente de año. Así que, bueno, le vamos a dar un poquito más de tiempo a nuestros clientes para que participen. Y a nosotros nos viene bien también para reorganizar y reestructurar los sorteos que por ahí en junio o en julio nos iban a quedar muy amontonados hablando mal y pronto, ¿no? Ok, bien, perfecto. Bueno, como siempre, cada vez que hay sorteo, son cinco las tarjetas, y van a ser cinco, obviamente, los ganadores que van a tener la chance de estar ese día, en el mes de septiembre, participando en lo que va a ser esa cena show. Y es importante mencionar que cada ganador puede ir con un acompañante. Así es, Rodrigo. Muy bien lo dijiste, el ganador tiene el derecho de llevar un acompañante, y bueno, recordamos siempre que ahora voy a mezclar y te voy a ir pasando los cupones de los cinco fortunados ganadores, pero tienen que estar los datos completos, ¿sí? Si falta algún dato, ese cupón, lamentablemente, se vuelve para atrás y sorteamos otra vez. Ok, muy bien. ¿Viene con bonus track cada sorteo? Como siempre, sí, los tres primeros, bueno, son premios sorpresas, ahí Horacio y Andrés, después, una vez que se conozcamos los tres primeros afortunados ganadores, les vamos a decir, una vez que se acercan al supermercado, les vamos a estar entregando el premio sorpresa, y después el cuarto premio es una cena para dos personas en In Time, y por último, un helado postre en la heredería de la Chiara, que hoy es el día del, creo que del helado, sí. Sí, así es, sí, estuve mirando hoy temprano las noticias, y creo que es el día de hoy. Para ir a festejar al helado de la Chiara. Así es, sí, ¿por qué no? Bueno, ¿vamos con el sorteo? Vamos, Revol, sí. Vamos, Revol, un poco. Cantidad de cupones, importante, importante. Bueno, la gente va respondiendo y va acompañando lo que es las ofertas, y obviamente todo lo que tiene que ver con supermercados del porvenir, con el restaurante, el resto bar, Nuevo In Time, y también con lo que es la heladería de la Chiara, que son, digamos, los tres emprendimientos que tienen los hermanos Horacio y Andrés Alri. Voy con el primero, Rodríguez. Vamos con el primero, dale. Ajá. Él, hola. No quería salir. Dale. Perfecto, se entiende todo. ¿Vamos con él? ¿Lo digo? Por favor. Muy bien. Marco Ferace, ¿sí? Marco Ferace, sos el ganador, bueno, calle Alem, al 200, de aquí de nuestra localidad, así que, bueno, después se van a estar comunicando, bueno, está el número de teléfono, toda la dirección, se van a estar comunicando con vos y te van a decir qué premio extra te llevas, pero ya el lugarcito lo tenés para el mes de septiembre con alguien que te acompañe para ver si en una de esas te vas manejando el Fiat. ¿Por qué no? ¿Qué no te dice? En una de esas, ¿por qué no? Vas a gamba y te venís en cuatro ruedas. No es mala esa, no es mala, no es mala. Muy bien. Vamos con el segundo, vamos con el segundo. Cada vez hay más cupones, ¿sí? Y lo bueno de esto es que se, a ver, se trasladó, lo que iba a ser la fiesta de julio se trasladó a septiembre y hay más chances para todos de poder seguir, obviamente, comprando en supermercados de Provenir, restaurar lo in time o también la heladería de la Chiara y, obviamente, acrecentar las chances de poder ganar un lugarcito ahí en el mes de septiembre. Vamos con el segundo. Perfecto. También de nuestra localidad, en este caso es una mujer muy conocida, Nori Elizabeth, Elizabeth Nori, Elinori, Elinori, bueno, te has ganado un cupón, un cupón no, perdón, la tarjeta para estar el día 7 de septiembre en la fiesta de supermercados de Provenir. Así que, bueno, ahí estamos, Marco Feraz hasta ahora y Elizabeth Nori son los dos ganadores. Bueno, vamos por el tercero. Vamos por el tercero, sí. Mezcla muy bien. Bien. La verdad es que... Bueno, hay mucha gente, mucho turista también hay ahí, porque de hecho ya han salido ganadores. Exacto, sí, 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 como el comercio está abierto de lunes a lunes, bueno, tenemos esa posibilidad de ofrecerle al turista también la posibilidad de ganar, ¿no? Participar y, quien te dice por ahí, también, ojalá que vamos en fuerza para que el auto se quede por acá. Se quede acá en la comarca. Estaría buenísimo, sí. Poner mejor perfil, Willy, porque estás saliendo por Instagram. ¿Eh? Estamos en las redes. Ah, muy bien. Un abrazo a la gente. Bueno, saco, ahí estamos, dale. Vamos por el tercero. Que cuando dice el tercero, viste, los que son hinchas de boca no son nada conmigo, pero bueno. No tenía que decir esa parte de Rodríguez. Salir ahí en maravilla. salir ahí en maravilla. Salir ahí en maravilla. Bueno, es de aquí, desde acá, de Valentín Vergara. Ajá. Juana Arias. Juana Arias. Juana Arias, de aquí en nuestra localidad. Así que, bueno, Juana, lugarcito ganado para el 7 de septiembre y participar por el sorteo del cero kilómetro de supermercados El Porvenir. Así que, rápidamente, Marco Ferace, Elizabeth Nori y Juana Arias son los ganadores del cupón que tienen ya acceso a la cena show y después le van a comunicar cuáles son los premios extras que se van a llevar. Exacto. Vamos por el cuarto. Sí, señor. Que es la cena para dos personas en Restobar. En Restobar, sí. Nuevo Vintay. Nuevo Vintay. Café Restobar, Nuevo Vintay. Café Restobar, Nuevo Vintay. Que bueno, ahora está comandado por Karina y Mónica. ¿Sí? Bien. Esa es una novedad que por ahí, no sé si la había tirado por acá, pero bueno. Vale, están comandando la nave que tenemos ahí en la esquina. La esquina más linda digamos del pueblo. Si viene una novedad para el 19 de abril, estén atentos, una importante actividad cultural que se va a realizar allí en Café Restobar, Nuevo Vintay. Bueno, vamos con el cuarto que es la cena para dos personas. El hola, la. A ver. Y también es de Torkins. Bien. Y mirá, creo que está cruzando la calle. Mirá que bien. De supermercados al por venir. Una fiel cliente. Melissa Echeguía. Muy bien. Melissa Echeguía, no solamente has ganado el lugarcito como siempre decimos cada vez que sacamos el cupón, que ha ganado el día, para el día 7 de septiembre participar por el sorteo de cero kilómetro, sino que a su vez también en el mientras tanto, ya para ir palpitando esa cena, podés ir a disfrutar de una cena para dos personas ahí en Café Restobar, Nuevo Vintime. Así que, vamos rápidamente otra vez. Marco Ferace, Elisa Bendori, Juan Arias, los primeros tres obsequios sorpresa. Exacto. Y Melissa Echeguía, que, bueno, tiene la cena para dos personas en Nuevo Vintime y tenés el lugarcito ya en el mes de septiembre. Bueno, último sorteo del día. En el día del helado, vamos por el primer... Vamos por el helado. Ahí estamos. Vamos por el helado. Sí. De primera. Sí, señor. Muy bien, ahí estamos. Vamos a mezclar bien, así sale. Sacamos el último. Si no, después Jorge, el negro Sandoval, me reta. Sí. Bien del fondo. Bien del fondo. Hay que regoler hasta el fondo. Ahí estamos. Y de puntín para arriba. Nada, nada, negro. Acá no anda. Qué técnico. Qué técnico. Formador de personas. Qué jugador también en su época. Yo no lo vi jugar al negro por una cuestión generacional, pero bueno, lo tuvimos técnico justamente. Lo tuvimos la fortuna de tenerlo de técnico, sí. Bien. También de acá de Torkins. Muy bien. General Paz. Muy bien. Y es un hombre. Guillermo Lorenzo. Guillermo Lorenzo de Avenida General Paz al 1000. Ajá. Bueno, felicitaciones. Guillermo Lorenzo, ahí estamos. Un heladito o postre de la Chiara. Sí, señor. En un día muy especial, el día del helado. Pero, bueno, tenés el bonus track, el gran bonus track de participar de la cena para lo que es el sorteo del día 7 de septiembre del Cero Kilómetro. Rápidamente, los cinco ganadores de hoy. Marco Ferace, Elizabeth Nori y Juan Arias con premio sorpresa que ya se lo van a comunicar. Melisa Echeguía, cena para dos personas en el café de Restobar Nuevo In Time y Guillermo Lorenzo que te has ganado, bueno, o un kilo de helado o un postre helado de heladería de la Chiara que, bueno, está obviamente dentro de lo que es el café Restobar Nuevo In Time. Así es, Rodríguez. Bueno, como siempre, novedades, hay ofertas, hay que ir a recorrer y visitarlas tanto la Casa Central como la Sucursal. Así es, Rodríguez. Bueno, vos muy bien lo decís, generalmente sacamos ofertas sobre el fin de semana y demás, vamos trabajando en equipo ahí en la parte de encargado de compras que es Horacio tratando de buscar los precios hoy como para mejorarlo en la parte administrativa con Andrés tratando de cumplir con los proveedores a tiempo para tener esa posibilidad de buscar precios y bueno, junto al equipo de todo el supermercado nuestros empleados y compañeros míos obviamente tratando de dar la mejor atención ¿para qué? Para ser competitivos y que la gente se arrime y bueno, sabemos que la situación por ahí no es la mejor pero bueno, uno tiene que ser optimista en estas cosas y bueno, como estamos acostumbrados los argentinos es remar en dulce y leche y darle para adelante un poco en lo que nos enseñaron un poco también nuestros padres, ¿no? Y bueno, esta posibilidad que ofrecen tanto Andrés como Horacio y la gente de Café Retrobar Nuevo Vintain, Karina y Mónica bueno, acá estamos haciendo este esfuerzo para ofrecerle algo más al cliente no solo que venga a comprar y bueno, y buscar los productos sino que también tenga la posibilidad de por qué no ganarse un auto cero kilómetros en esta gran fiesta que vamos a hacer allá por el 7 de septiembre cena show como bien dijiste y bueno, felicitaciones a los 5 ganadores de la primera quincena de abril y ya estaremos sobre fin de abril y los vendría a molestar un cachito más dale, dale o sea que en abril tenemos una chance más en abril sí para los cupones esto tiene hasta una chance más esto como la gente muchos nos preguntan en la línea de caja o en los puestos o en la misma oficina ¿qué pasa con estos cupones? bueno, estos cupones que son de la primera quincena siguen participando en el próximo sorteo ¿por qué? porque es dentro del mes dentro del mes de abril y recuerden también que son acumulativos o sea que no hay un tope sí, el tope del canje del cupón que es 10.000 pesos pero si vas a comprar un kilo de pan hoy mañana un poco de fruta y la carne para el sol el fin de semana acumulás y vas y cambias en nuestro puesto de cobro que bien puesto está ahí y bueno nuestra chica cajera va a estar ahí atendiéndolos de muy buena manera Willy, gracias como siempre bueno buena semana buen fin de semana buen fin de semana que siga la lluvia porque la verdad que la estamos necesitando adiós gracias está lloviendo y bueno que siga así todo el fin de semana muy bien ahí está entonces Willy con el sorteo de supermercados el porvenir y bueno obviamente la gente ganadora que se quede tranquila ya se van a estar comunicando desde la empresa con cada uno de ellos y obviamente acercarles los obsequios que son el bonus track que tiene cada uno de estos más allá por supuesto de como estamos repitiendo todo el tiempo los ganadores van a estar participando por un cero kilómetro el próximo 7 de septiembre Miguel muy bien pasó otro sorteo de supermercados el porvenir consitió bastante atención en Instagram Willy Guarda tiene su club de fans por lo visto y ya tuvimos otro de los sorteos bueno recordamos que está habilitada la línea telefónica 4941 386 154 296 846 a través de nuestra línea de whatsapp para anotarse y sobre el final del programa estamos regalando dos bonos para participar del bingo el bingo la noche mágica del clunión de este fin de semana de este día sábado realmente una linda oportunidad porque hay varios premios realmente tenemos premios ingresan dos personas por cada una de las tarjetas y hay distintas alternativas que van desde los 120 mil pesos a los 600 mil pesos en el sorteo final por supuesto hay venta de números fuera de lo que es lo que está anunciado en la tarjeta una muy linda posibilidad de colaborar con la institución y de hacerse acreedor a estos montos importantes que van a estar en juego nosotros vamos a compartir la primera pausa y ya venimos ZEL TV 35 años tu propia imagen contactanos a nuestro whatsapp 2914 139 774 o a nuestro instagram ZEL TV noticias vamos a vacunarnos el sarampión rubiola paperas y polio son enfermedades muy contagiosas en muchos casos graves que afectan principalmente a menores de 5 años este año las y los niños de entre 1 y 4 años deben aplicarse una dosis extra de la vacuna triple viral y contra la polio independientemente del antecedente de vacunación se pueden dar en simultáneo con otras vacunas incluso con la de COVID-19 más información en www.gba.gov.ar barra vacunación ministerio de salud gobierno de la provincia de buenos aires y ¡Gracias! Torista de Resmas, WhatsApp 291-642-5924, teléfono 4940-384, mails casabalusi, arroba hotmail.com.ar, en Torquins, Casa Balusi, Avenida General Paz 162. ¡Megasorteo Día del Amigo! Comprá en cualquiera de las sucursales del Porvenir, Nuevo In Time o Heladería La Quiara. Juntá los tickets del mes hasta alcanzar un valor de 10.000 pesos en compras. Canjealos por un bono en el kiosco del Porvenir de Calle Rawson. Por CTV se realizarán dos sorteos mensuales para participar de la cena donde se conocerá al ganador del cero kilómetro. Además, sorteamos órdenes de compra en el Porvenir, cenas en In Time y postres de La Quiara. ¡Sumá chances! ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 Vamos con información. Sergio Bordoni viajó esta semana nuevamente a la ciudad de La Plata para mantener reuniones de trabajo con funcionarios de distintos ministerios provinciales con el objetivo de concretar proyectos planificados para el 2024. Uno de los encuentros fundamentales en su agenda fue con el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis, con quien trató temas esenciales para el desarrollo de las localidades. El jefe comunal conversó especialmente sobre la obra de ampliación de GLP de la localidad de Villa Ventana como también la culminación de la pileta de Saldungaray. Por otro lado, se reunió con la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, con quien coordinó la entrega de las 29 viviendas de la localidad de Saldungaray, así como también el inicio de la obra de las 38 casas destinadas al Sindicato de Trabajadores Municipales de Tórquins. Además, aprovechó la oportunidad para gestionar, junto a miembros de SUTEBA, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, un nuevo plan de viviendas destinados a los afiliados al gremio. Este proyecto se suma a la política habitacional que viene llevando adelante la gestión municipal. Esto tiene que ver entonces con la reunión que mantuvo el jefe comunal con el ministro de Infraestructura de la provincia, Gabriel Catopodis. Vamos a recordar que aquellos que quieran adquirir el bono se pueden dirigir directamente aquí en el canal. Reiteramos el valor desde 12.000 pesos hasta el mediodía, lo vamos a tener aquí hasta terminado este programa. Y sigue sonando insistentemente el 4941-386 y también nuestra alternativa de WhatsApp e Instagram para que la gente se pueda inscribir. Y le agradecemos a Susi Rodríguez que nos está dando una mano importante. Recordamos que la Asociación Española de Socorros Mutos de Torkins convoca para hoy a Asamblea General Ordinaria a partir de la hora 19 en su sede social ubicada en calle 25 de mayo 150. Recordamos que en el orden del día uno de los puntos va a tratar la renovación del consejo directivo por terminación de mandato por el término de dos ejercicios en los cargos de presidente, secretario, tesorero, vocales titulares, primero, tercero y quinto, vocales suplente, primero y tercero y comisión fiscalizadora. Firma este comunicado e invitación para la asamblea de hoy, Jorge Gutiérrez, presidente, Laura García, secretaria. El 17 de abril no habrá actividad, será un día no laborable en la ciudad de Torkins con motivo del 141 aniversario de su fundación. El miércoles 17 será día no laborable en nuestra localidad. En este sentido, no habrá actividad en la administración pública en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, mientras que será feriado optativo para la administración pública y el banco y las demás actividades que se desarrollen dentro del ámbito de la localidad cabecera del distrito. Lo reiteramos, día 17 de abril, bueno, dicen que va a llover el 17 de abril, así que ya, de todas maneras, ayer el intendente nos comentaba que si Dios quiere, sigue lloviendo, este acto se traslada directamente a probablemente el teatro municipal. Dios quiera que haya que, mirá lo que estoy diciendo, ¿no? Dios quiera que haya que suspenderlo por lluvia porque realmente hace muchísima falta. Hablando de Unión, sigue abierto obviamente el teléfono para lo que es la inscripción y poder participar en este sorteo, recordamos que Unión convoca para el próximo lunes, lunes 15 de abril, Asamblea General Ordinaria, a partir de las 19.30, en el orden del día, en el punto 4, se va a tratar la renovación parcial de la comisión directiva en reemplazo del presidente, secretario, tesorero, secretario de actas, vocales titulares, segundo, cuarto y sexto, vocales suplentes, primero, segundo, tercero y cuarto, revisores de cuentas titulares y suplentes, la convocatoria la firma Jorge Smith, presidente, Daniel César y secretario del Club Unión. Bueno, creo que Susi renuncia hoy, ¿no? Está a dos manos, literal, 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 está atendiendo, bueno, no para de sonar el teléfono, que realmente está muy bueno, pero más allá de participar del sorteo, como decía Miguel, también está la posibilidad de adquirir el bono, que tiene un costo de 12.000. 12.000 pesos, exactamente, aquel que por allí no tiene suerte en el sorteo, cuando tiene la posibilidad, después de comunicarse, le guardamos el bono, lo pasa a buscar, lo puede abonar aquí directamente. Actividades, además de la noche mágica del Club Unión, la sociedad italiana está de remate, una nueva edición de un evento que evidentemente ha captado la atención de la gente. Algunos, lo decía Ezequiel Gabela hoy, ¿no? Algunos van a mirar nada más, otros van a mirar solamente y terminan comprando quizá más de lo que tenían pensado. Otros simplemente van a pasar el rato porque se ha generado un lugar de concentración de gente, hay un buen servicio de cantina, esta vez al mediodía va a estar abierto el día domingo. Bueno, de todo esto estuvimos charlando con Ezequiel Gabela, el presidente de la sociedad italiana, que nos decía lo siguiente. Me adelanto en el agradecimiento, es fundamental que ustedes nos den una mano en difundirle, en este caso el tercer, la italiana está de remate, que como decíamos siempre, vino para quedarse, algunos trataban un poco de locos cuando hicimos el primero y hoy ya es un clásico. Con lo difícil que es crear clásicos en los pueblos, ¿no? De que algo venga para quedarse y ya sea una fija. Ya hoy me animo a decir que la italiana es sinónimo de un montón de cosas, de un montón de historia, pero también sinónimo de remates masivos y remates grandes tipo fiesta, tipo show, ¿no? Y en este caso se va renovando un poco, no el público, porque los compradores casi son siempre los mismos, ¿no? Sí se va renovando y se van agregando nuevos vendedores. Gente que escucha el rumor o el comentario o estuvo en el remate anterior, le gusta la metodología, le gusta cómo funciona. Y en este remate en particular, creo que la situación en general económica, no quiero hacer ningún comentario de tinte político, ¿no? Pero la situación amerita que hay personas interesadas en vender cosas que no usan y hay gente muy interesada en comprar cosas que necesita en lo posible, al menor precio posible. Y en los remates es un lugar donde muchas veces, no digo que siempre, se da la posibilidad de comprar de manera económica cosas que al vendedor no le interesa venderlo barato porque quizás lo que más le interesaba era sacárselo de encima, sacarle algo. La palabra textual que usan muchos compradores, vendedores, perdón, te traen las cosas y dicen, bueno, le saco lo que puedo. Pero bueno, ese es lo que puedo, significa que muchas veces es la gran oportunidad que personas compren de manera barata o económica cosas que necesitan. Bueno, vos hablabas de la política económica de la cual uno no se puede sustraer, pero hay gente que en realidad necesita vender porque, bueno, de alguna manera genera algún otro tipo de ingreso, pero hay gente que también necesita invertir y encuentra aquí lo que a lo mejor le llena, ¿no? Por supuesto, creo que el contexto un poco me das el pie para decir que es un momento donde el que tiene un mango y no lo necesita, si lo puede convertir en un bien de uso, en un bien de capital, en un inmueble, depende del monto, es lo mejor que puede hacer. Y en este caso vienen acá y chusmean y aprovechan. Y te diría que hay muchas personas que vienen con la intención de chusmear y terminan yéndose de cajas de camionetas cargadas, ¿no? Obviamente la situación económica se lo permite, pero más de uno se tienta al ver las cosas porque así como estamos hablando de las cosas necesarias, hay otro rubro de cosas. Sé que Rodrigo estuvo tomando imágenes de piezas de colección que en este remate hay, te diría, cuatro o cinco elementos muy llamativos, muy lindos y que van a generar, generan mucha inquietud o, ¿cómo te podría decir? Ganas de saber. Son elementos que forman parte de páginas de la historia. Y la verdad que yo te diría que muy pocas personas han tenido la oportunidad de tener un sable del año 1898 original en sus manos. Recién mirábamos con Rodrigo un velocímetro, decías cosas raras, un velocímetro de Ford A modelo 1928, que en el caso de él ya lo disparó a una historia familiar y pasa lo mismo con muchas personas que vienen acá y también es un rincón de nostalgia esto, ven algo y dicen, uy, te acordás de esto, te acordás de lo otro, y muchas veces eso genera una compra. Bueno, y todo eso en su conjunto, digamos, ha generado lo que vos decís, una actividad para la sociedad italiana que Dios dirá que techo tiene, porque esto cada vez se va ampliando más. Bien, usaste una palabra clave, dijiste, ¿qué techo tiene? Bueno, hoy nuestro objetivo, lo que nos quita el sueño, es hacer reformas edilicias en la italiana, se ha formado una comisión nueva, la gente que ha trabajado en la italiana tiene muchísimas ganas de trabajar, ahora se renovó, se agregó gente nueva, que es algo muy bueno, y hay muchas cosas para hacer. Y la situación económica está complicada, así que hay que agudizar el ingenio, el remate es una fuente de ingresos muy interesante, nos ha servido de mucho, fue muy útil, así que en este caso vamos por la tercera apuesta, que me animo a decir que el éxito está asegurado, porque la fórmula funciona, Nelson Lázaro, Joe, gente que tiene ganas de comprar cosas, gente que tiene ganas de comprar cosas útiles, y otros que quieren comprar cosas de colección, así que me parece que el éxito está asegurado. ¿A dónde arranca? Estamos arrancando 10 y media de la mañana, barra 11, el día domingo, pero a las 9 de la mañana ya va a estar abiertas las puertas, para que la gente pueda mirar, y mañana, sábado, va a estar abiertas las puertas para las dos cosas, para traer lotes para vender, hasta las 4 de la tarde, preferentemente no vamos a rechazar nada que venga después de las 4, pero preferentemente antes de las 4, porque después ya le vamos a dándole la forma definitiva del salón para que al otro día arranque el remate. ¿En cuánto tiempo se refiere? ¿Está previsto concluirlo el mismo domingo? Digo, porque la otra vez justamente la demanda superó la oferta en este caso. La intención es terminarlo el domingo. Obviamente hay preparado un plan B, que es la posibilidad de tener que llevarlo algún día de la semana, si es que quedan muchos lotes. Pero este año, en este remate hicimos un ajuste, que es arrancar a la mañana, a diferencia de la otra vez que se arrancó a las 3 o más tarde de la tarde, y en este caso se va a arrancar a la mañana, con una pequeña modalidad donde hay un vecino de Torkins que nos ofreció para la venta maquinaria de carpintería muy grande y muy pesada y muy valiosa, que dado el tamaño de esas herramientas, en un intervalo que se va a hacer en el remate, seguramente nos vamos a dirigir a un domicilio de acá de la ciudad de Torkins para que los interesados en esa maquinaria de carpintería, hacer un pequeño remate de esas 3 máquinas que van a estar en un galpón de acá de Torkins y después volver y continuar acá. Hay actividad en la jornada de hoy y tiene que ver con una charla abierta denominada Conocemos Más sobre Nutrición, una charla a cargo de la licenciada Nutrición Karen Callaba, organizada la actividad por Grávida y Caritas Torkins, se llevará a cabo hoy viernes, 12 de abril, por este motivo se invita a la comunidad a participar en esta actividad a partir de las 15 horas en el Salón Parroquial. La convocatoria es cursada a madres de familia o madres embarazadas y de esta manera saber qué herramientas se pueden utilizar para sortear tiempos difíciles en cuanto a alimentación de ellas y sus niños. Aprovechen a llamar, nos quedan no más de 15 o 20 minutos para poder realizar el sorteo de estos dos cartones para participar de esta noche mágica, importantísimos premios, realmente sabemos que hay bastante demanda y aquel que no tenga la suerte por ahí de salir sorteado, bueno, también la posibilidad de adquirir todavía el bono que vale 12.000 pesos, 4941-386-154-296-846. La próxima vez que le invitemos a Susi, nos va a decir para atender el teléfono y seguramente no viene, ¿no? Sí, pero la convocatoria es buena, la convocatoria realmente está muy buena porque la gente está llamando y tiene ganas de participar y obviamente jugosos premios que son muy tentadores para lo que va a ser esta jornada, ¿no? Y yo no sé si en los cartones que tenemos acá no está el ganador, ¿eh? Son números muy buenos, ¿eh? Son lindos números. Muy lindos números son, guarda, ¿eh? Realmente, está para llamar más allá de que uno colabora y va a tener grandes chances de ganar, porque son lindos números, ¿eh? 2.11, 2.12, 2.15, 2.18, hasta el 2... y ya hasta el 2.20. Bien. ¿Quién te dice? Bueno, hacemos la pausa. Después vamos a charlar, adelantar algo que tiene que ver con el aniversario del canal y también tiene que ver con la campaña que se va a llevar adelante para beneficio de los bomberos voluntarios de Torquís. Ya venimos. CEL TV, 35 años, tu propia imagen. Contáctanos a nuestro WhatsApp 2914-139-774 o a nuestro Instagram, CEL TV Noticias. Vamos a vacunarnos. El sarampión, rubiola, paperas y polio son enfermedades muy contagiosas, en muchos casos graves, que afectan principalmente a menores de 5 años. Este año, las y los niños de entre 1 y 4 años deben aplicarse una dosis extra de la vacuna triple viral y contra la polio, independientemente del antecedente de vacunación. Se pueden dar en simultáneo con otras vacunas, incluso con la de COVID-19. Más información en www.gba.gov.ar barra vacunación Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Librería Casa Balusi Librería Escolar y Comercial Centro de Copiado Copias en blanco y negro Color y Full Color De alta definición Duplicaciones, impresiones en papeles especiales Vinilos, encuadernaciones y plastificados Juguetería, didácticos Insumos de computación Tóner originales, alternativos y recargas Somos mayorista de Resmas WhatsApp 291-642-5924 Teléfono 4940-384 Mails Casa Balusi Arroba Hotmail.com.ar En Torquins Casa Balusi Avenida General Paz 162 Megasorteo Día del Amigo Compra en cualquiera de las sucursales del Porvenir Nuevo In Time o Heladería La Quiara Juntá los tickets del mes hasta alcanzar un valor de 10.000 pesos en compras Canjealo por un bono en el kiosco del Porvenir de Calle Rawson Por CEL TV se realizarán dos sorteos mensuales para participar de la cena donde se conocerá al ganador del Cero Kilómetro Además, sorteamos órdenes de compra en El Porvenir, Cena Sending Time y Postres de La Quiara ¡Sumá chances! ¡Te esperamos! Esta es la historia de un bicho muy chiquito Que genera problemas y su nombre es Mosquito Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen Si no tenés cuidado puede transmitir el dengue Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo Con algunos consejos antes de empezar a oírlo Te pido tome nota y prestes atención Que hoy en la provincia nos ponemos en acción Agua estancada, claro que no Sin repelente, claro que no Tacho sin tapa, claro que no Porque no, no, no No quiero de que no Lubricentro VL de Germán Lorenzo Todo para el servicio de vehículo, camioneta y camión Engrases, control de niveles, limpieza de circuito de agua y tanques de combustible Todos los aceites, sintéticos, semi y minerales Línea completa de Total, Elf, Móvil, Shell, Elayón, Castrol, Selenia Aceites de motos, aditivos y accesorios de todo tipo Contamos con una cómoda sala de espera Y un amplio salón de trabajo con dos elevadores Lubricentro VL, Vergara y Filiberto Cel TV 35 años Tu propia imagen Bueno, aprovechar los últimos minutos Porque este es el último bloque y ya se viene el sorteo Queda poco tiempo, es más, ya tenemos la urna aquí Faltan incorporar los últimos números Aprovechen comunicarse con el 4941-386-154-296-846 A través del WhatsApp o en Instagram del canal Bueno, para comentar desde el punto de vista deportivo Bueno, mañana, antes de ir con las chicas de volei Mañana va a estar jugando su segunda fecha Del torneo regional de básquet Torkin Básquet, justamente Va a recibir almaceneros de Pringles Esto va a ser mañana en el gimnasio municipal Eva Perón A partir de las 19.30 Es como siempre una buena posibilidad para ir a acompañar Y hacerle el aguante al equipo de Torkin Eso mañana en lo que respecta a básquet Pasamos a lo que tiene que ver, decíamos, al volei Automoto Volley va a estar jugando El torneo provincial de clubes En un año en el que se apuesta por la competencia El Automoto Club Deportivo va a estar participando Del torneo provincial de clubes de volei En las categorías femeninas Sub-18, Sub-16 y Sub-14 El debut de las chicas del rojo será este fin de semana En Pihué, donde se realizará la primera fecha Para el Sub-18 Que se desarrollará entre el día sábado y domingo El fixture para mañana sábado Para las chicas de Automoto Volley A las 11 de la mañana Automoto va a estar enfrentando a Estudiantes A las 14 a Bahiense Y a las 17 a Olimpo Y el día domingo, domingo 14 A las 9.30 de la mañana Automoto Volley va a estar enfrentando a Liniers Y a las 14.30 hará lo propio frente a Cruz Armiento de Pihué La primera fecha de la categoría Sub-16 Será recién el día 26, 27 y 28 de este mes Actividad que se va a realizar en la ciudad de Bahía Blanca Mientras que el Sub-14 se va a estar presentando El 17, 18 y 19 de mayo en la ciudad de Azul Es mucha actividad para Automoto Volley En esta nueva experiencia de participar En el torneo provincial de clubes de esta disciplina Otro salto importante que se da desde el punto de vista deportivo Para los que es la actividad Ya con una proyección provincial Bueno, mientras Rodrigo se va reacomodando en el estudio Y va a la otra punta Vamos a decir que ya hay espectáculos confirmados Para lo que será esta fiesta estupenda Falta mucho todavía Pero de todas maneras Se está tratando de De alguna manera anticiparnos A lo que tiene que ver la organización Porque va a ser un evento Realmente muy lindo Como hace años se ha hecho acá también en el canal En este caso hay probabilidad De que el escenario se traslade también Porque bueno, ya el municipio nos ha anticipado Que todo lo que tiene que ver a sonido Van a estar incluso con la incorporación de nuevos elementos Por otro lado ya tenemos la confirmación De Fabio González, de Carlos Porcel De Chimenea Bueno, varios grupos que ya han confirmado Que van a estar el día 31 Así que el 31 de mayo A partir de 20, 20, 30 más o menos Ya hay que estar atentos Porque va a comenzar todo esto Esta campaña, este festejo De los 35 años del canal Pero fundamentalmente lo que se pretende Es darle una mano a los bomberos voluntarios de Torkins Realizar esta campaña Para beneficio de la institución De lo cual vamos a seguir charlando Lógicamente No está cerrada la cartelera O sea que puede haber más grupos Seguramente los va a haber Que van a confirmar Y de a poquito les vamos a ir informando De qué se trata Bueno, seguimos con el tema de deporte Y bueno, vamos a ir a lo que tiene que ver con el fútbol La nueva fecha que se va a estar jugando Este fin de semana En lo que es el fútbol de primera división De la liga regional De Coronel Suárez Donde bueno, obviamente están participando Automoto y Unión Que son protagonistas en este arranque de campeonato Posicionándose de manera realmente importante En el caso de Unión Bueno, a pesar de haber perdido el clásico El fin de semana pasado Se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones Compartida con Unión de Pihué Bueno, por la zona C La zona de Automoto y de Unión Blanco y Negro va a estar recibiendo justamente la visita Del equipo que dirige Sergio Martínez Esto va a ser en Coronel Suárez Unión en el Juan José Boleta Aquí en nuestra localidad Va a recibir la visita deportivo Sarmiento Y Boca va a enfrentar a deportivo argentino Quien va a tener fecha de descanso Va a ser Unión de nuestra localidad Ahí están entonces los compromisos para los elencos de Tórkins Automoto visita a Blanco y Negro Y Unión de nuestra localidad va a estar recibiendo la visita De deportivo Sarmiento Y pasando a lo que es hockey Las chicas de Unión van a estar mañana viajando Hacia la ciudad de Punta Alta Allí van a estar enfrentando a Sporting Por una nueva fecha de la Asociación Bahiense de Hockey Y recuerden lo que comentamos hace un ratito nada más En lo que respecta a la actividad de básquet En este torneo formativo regional En lo que es primera división Mañana Tórkin Basket va a jugar su segunda fecha Y va a recibir la visita de almaceneros de Pringles Actividad que se va a realizar en el gimnasio De aquí de nuestra localidad El gimnasio municipal Leva Perón 19.30 es con entrada libre y gratuita Bueno, ya estamos casi sobre el cierre La posibilidad de hacer ya el sorteo Miguel Sí, prácticamente estamos ya en lo que al cierre se refiere Nos quedan tres minutitos más Si querés podemos compartir una tanda Una más para darle la posibilidad a la gente De que pueda participar aquel que estuvo un poco remolón Que llegó un poco más tarde Bueno, que llame, que se comunique Vamos a dejar tres minutos más de tanda Y después sí, ya vamos al sorteo De estos dos cartones Para participar de la noche mágica del Club Unión Enseguida volvemos ZEL TV 35 años Tu propia imagen Contactanos a nuestro WhatsApp 2914-139-774 O a nuestro Instagram ZEL TV Noticias Vamos a vacunarnos El sarampión, rubiola, paperas y polio Son enfermedades muy contagiosas En muchos casos graves Que afectan principalmente a menores de 5 años Este año, las y los niños de entre 1 y 4 años Deben aplicarse una dosis extra de la vacuna Triple viral y contra la polio Independientemente del antecedente de vacunación Se pueden dar en simultáneo con otras vacunas Incluso con la de COVID-19 Más información en www.gba.gov.ar Barra vacunación Ministerio de Salud Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Librería Casa Baluzzi Librería Casa Baluzzi Centro de Copiado Copias en blanco y negro Color y full color De alta definición Duplicaciones Impresiones en papeles especiales Vinilos Encuadernaciones y plastificados Juguetería Didácticos Insumos de computación Tóner originales Alternativos Y recargas Somos mayoristas de Resmas Whatsapp 291-642-5924 Teléfono 4940-384 Mails Casa Baluzzi Arroba Hotmail.com.ar En Torquins Casa Baluzzi Avenida General Paz 162 Mega sorteo Día del Amigo Comprá en cualquiera de las sucursales del Provenir Nuevo In Time O Heladería La Quiara Juntá los tickets del mes Hasta alcanzar un valor de 10.000 pesos en compras Canjealos por un bono En el kiosco del Provenir De calle Rawson Por CTV Se realizarán dos sorteos mensuales Para participar de la cena Donde se conocerá Al ganador del cero kilómetro Además Sorteamos órdenes de compra En el porvenir Cena Senning Time Y postres de la Quiara Suma chances Te esperamos Esta es la historia De un bicho muy chiquito Que genera problemas Y su nombre es Mojito Él vuela por los aires Y quiere que lo arenguen Si no tenés cuidado Puedes transmitir el dengue Hoy quiero enseñarte Cómo prevenirlo Con algunos consejos Antes de empezar a oírlo Te pido tomes nota Y prestes atención Que hoy en la provincia Nos ponemos en acción Agua estancada Claro que no Sin repelente Claro que no Tacho sin tapa Claro que no Porque no, no, no Lo quiero de que no Lubricentro BL de Germán Lorenzo Todo para el service de vehículo, camioneta y camión Engrases, control de niveles, limpieza de circuito de agua y tanques de combustible Todos los aceites sintéticos, semi y minerales Línea completa de Total Elf, móvil, shell, elayón, castrol, selenia, aceites de motos, aditivos y accesorios de todo tipo Contamos con una cómoda sala de espera y un amplio salón de trabajo con dos elevadores Lubricentro BL, Vergara y Filiberto Sel, TV, 35 años, tu propia imagen Sel, TV, 35 años, tu propia imagen Bueno, vamos ya con el sorteo de los dos cartones Mucha gente realmente se ha comunicado para participar de este sorteo Vamos a tratar de que ninguno se escape El primer cartón, ya lo vamos a mencionar El primer cartón Con número de teléfono y todo, muy bien Hilda Ceballe Hilda Ceballe Hilda Ceballe, ahí está También estamos con Instagram en directo Para el sorteo de los cartones del bingo del clubión Hilda Ceballe es la primera ganadora Giramos un poquito más Vamos a tener que jubilar esta urna, Rodri Está un poco maltratada tal vez O son los años Son años Esta urna viajó al exterior, tened en cuenta que ha tenido varios A ver Vamos con la segunda O segundo El segundo Viviana Viviana Yauguliego Viviana Yauguliego es la segunda ganadora de estos cartones El primero para Hilda Ceballe y Viviana Yauguliego ganó el segundo cartón Aquí quedan unos 5 minutitos más para aquel que lo quiera comprar, 12.000 pesos para poder participar de la noche mágica del Club Unión. Muchas gracias al Club Unión por tenernos en cuenta y permitirnos realizar este sorteo. Que tenga suerte, Ilde y Viviana, Dios quiera que nos hagan buena propaganda, que sean las ganadoras del bingo en el Club Unión. Vamos al otro sector del estudio, ya para ir actualizando datos del Observatorio Meteorológico de Sierra. Muy bien, ya estamos sobre el cierre del programa de hoy. Bueno, vamos a repasar temperaturas en un principio, para ver cómo está justamente el clima en este momento. No sabemos si está lloviendo en este momento. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sigue lloviendo? Perfecto. Ahí estamos, con la cámara ubicada frente a la Plaza Ernesto Torkins. La temperatura 10 grados 4 décimas es la actual en Sierra. En Villa 9 grados 2 décimas, en Torkins 10 grados 1 décima. Pasamos ahora al pronóstico del tiempo. Vamos a chequear a ver cómo se va a comportar el clima durante el fin de semana e inicio de la próxima. Bueno, lluvia durante sábado, domingo y lunes. El sábado en Torkins, mínima de 7, máxima de 18 grados. El día domingo, mínima de 8, máxima de 20. Y tormenta eléctrica para arrancar la semana. En nuestra localidad, 13 de mínima, 22 de máxima. Pasamos a Villa Ventana. Sábado, domingo y lunes. Bueno, lluvia en toda la comarca y en la región, en realidad también. 9 de la mínima, 17 de máxima para el día sábado. En Villa, 11 de la mínima, 17 de máxima para el día domingo. Y 16 de mínima y 20 de máxima para el día lunes. Pasamos ahora a Sierra de la Ventana. Ahí estamos, lluvia obviamente durante sábado, domingo y lunes. 6 de la mínima, 18 de máxima para el día sábado. El domingo, 8 de la mínima, máxima de 20. Y el lunes, para arrancar la semana, 13 de mínima, máxima de 22. De acuerdo a lo que indica el pronóstico, desde hoy, que ya comenzó la lluvia, en teoría la lluvia nos va a estar acompañando hasta el día martes. Y el día lunes, según indica el pronóstico, podríamos tener un milimetraje de 40. Vamos a ver si esto se cumple. Todos los días, más o menos, lo que tiene que ver con la jornada de hoy, da un máximo de 8 milímetros. Sábado y domingo, también anda por ahí. Y el día martes, también, bueno, anda por ahí también, 8, 9. Pero bueno, según dice el pronóstico, el mayor milimetraje se va a estar registrando el día lunes con 40 milímetros. ¿Algo más sobre el cierre, Miguel? No, nos estamos yendo ya de esta semana con la información y el compromiso redoblado para el próximo lunes estar nuevamente en esta pantalla, obviamente, a través de nuestro portal www.celtv.com.ar, la información al instante. Nos vemos, Rodríguez. Nos vemos, buen fin de semana para todos.